¿Sabías que con la voz puedes detonar seguridad y autoconfianza? Te diría que la voz es el reflejo del alma. Y no mentiría. Pero, ¿qué pasa con la seguridad y la autoconfianza? ¿Qué tienen que ver con la voz? Piensa un poco. ¿Cómo se escucha la seguridad y confianza en mujeres y hombres? ¿Clara? ¿Firme? ¿Sólida? ¿Potente? ¿Así se escucha la seguridad y confianza? Así es. La voz es el reflejo de tu sentir. ¿Qué quieres que el mundo sepa de ti? ¿Qué deseas que vean y escuchen de ti? ¿Qué pueden confiar? ¿Por qué? Porque tú confías en ti. ¿Y entonces el mundo cómo se va a enterar? Mediante tu voz. Cuatro pasos a seguir para detonar seguridad y confianza mediante la voz. Claridad en las palabras. No balbucees, no corras, no barras. La autoconfianza es clara, es nítida. Todos comprenden lo que dices. Firmeza. Puntualidad en el sonido de las palabras. No las golpes. Solidez. Que tu voz suene robusta. Utiliza tus graves, por mínimos que sean, mujeres y hombres. Y cuidado, no confundas con agresividad. La seguridad también es amabilidad. Potencia. Si asumes un papel de liderazgo, no hablas para unos cuantos, hablas para todos. Proyecta mayor cantidad de aire. Si el mundo te va a escuchar, que sea fuerte y claro. Pero, ¿así suena la seguridad y la autoconfianza? Sí, en la mayoría de los casos. La voz delata. No requieres ver a las personas para detectar su estado de ánimo. Con tan solo escucharlas a la distancia, sabes por lo que están pasando y lo que están viviendo. ¿Cierto? La voz es un detonante de seguridad y autoconfianza. Provócalos. Practica estas cualidades en ti. Incluso notarás que tu postura se erguirá. Y las personas te tratarán diferente. Disfrútalo. Porque la voz es el reflejo del alma. Soy Tavo Garay. Deja tu comentario. Dale like. Suscríbete. Pícala la campanita y comparte. Tal vez hay mucha gente allá afuera que requiere detonar su autoconfianza. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete!